Porque mi gente se me hizo esto y más Y dice Cariño mío Yo estoy Ya no voy a Y me sonríe Y ese grito Siento tu mirada Tejano y triste Y no quieres ya Que te acaricie Que noche pude ver En los brazos extraños Jugaban con tu pelo O dejaban tus manos ¿Acaso ya no ves El fuego de mis labios O mi cuerpo lo quemaba en tu piel Que son de tantos años Dice Dime en ti Ya no quieres seguir Dime en ti Y has cansado de mi Oh, no perezo Con tu engaño Debes decirme claro Si me sirve solo Oh, no perezo Con tu engaño Debes decirme claro O todo te divino Por tu engaño Allá para Diana De la Carranza Para Cadeo Es la soledad que te acompaña Por buscar mi amor en piel ajena En ti te sentí, aquellos nuestros sueños Tú te seguimos juntos con amor Hoy tienes otro dueño En ti te sentí, aquellos nuestros sueños Tú te seguimos juntos con amor Hoy tienes otro dueño Dice Dime a ti, ya no quieres seguir Dime si te has cansado de vivir Oh, no merezco tu engaño Deberte sirve claro Si me quieres oro Oh, no merezco tu engaño Deberte sirve claro Oh, no merezco tu engaño Continuemos con más